Anónima Patricia Que alumbran las conciencias Y tú se las alcanzas al párvulo rural Adquiere tu figura contornos gigantescos Actuando en ese medio adverso a tu labor Recursos muy precarios y amarga indiferencia Demandan tu interés a tu ingenio y tu valor Recursos muy precarios y amarga indiferencia Demandan tu interés a tu ingenio y tu valor Maestrita de campaña, titán del sacrificio Tu gesta irrenunciable despierta gratitud Sembrando el alfabeto en vírgenes molleras Rescatas para el mundo la agraria juventud La senda que transitas del puesto hasta tu escuela Te ve todos los días al ir y al regresar Sufriendo los rigores del clima despiadado Que pone a dura prueba tu amor por enseñar Tu temple bien merece la pres que te estimó Lo duro de tu esfuerzo, lo fértil de tu acción La patria se engrandece en merced de tu docencia Y justo es que te brinde mejor retribución Maestrita de campaña, titán del sacrificio Tu gesta irrenunciable despierta gratitud Sembrando el alfabeto en vírgenes molleras Rescatas para el mundo la agraria juventud Anónima Patricia que labras la esperanza De un agro emancipado del drama cultural Las letras son antorchas que alumbran las conciencias Y tu se las alcanzas al párvulo rural Las letras son antorchas que alumbran las conciencias Y tu se las alcanzas al párvulo rural Las letras son antorchas que alumbran las conciencias Y tu se las alcanzas al párvulo rural